El compañero pelotudo que perdió una otra bola ¿Se le pasaban las pelotas? Ah, se pone el fracompa WTF la guía ¿Tú gol? Un tremendo pase de guía Mirá un tremendo pase de guía así No sé qué se te dice Un tremendo pase de guía Un tremendo pase de guía así ¿Cuándo se puede überhauptar?